La Rioja de Janeiro En este miércoles, en este 20 de enero, cogemos el testigo de nuestra compañera Elsa Martínez, que saben que les acompaña todos los días el miércoles, tertulia, tiempo para el coloquio y hoy en un día especialmente intenso, como viene ocurriendo semana tras semana, con ese anuncio de la presidenta Concha Andreu a partir de las 2 de la tarde de hoy, se van a comunicar nuevas medidas restrictivas para nuestra comunidad para tratar de frenar la imparable expansión del coronavirus. Señoras y señores, aquí está, aquí tenemos los frutos de los botellones que tenemos en los parques de La Rioja cada fin de semana, de las reuniones de 10-15 personas en el chamizo porque no pasa nada, de juntarse en Navidades la familia, muchas más personas de las que nos indicaba la ley y el estado de alarma. Aquí está, aquí lo tenemos y tristemente no sabemos cuándo va a finalizar este muro, que no es una curva ya, es un muro vertical que ahora se trata de doblegar. Bueno, ese es el mensaje inicial, de verdad, para nosotros también es muy triste estar desde que hace casi un año con estos asuntos, pero es lo que toca. Compañeros de tertulia y buenos amigos a los que nos agrada mucho ver y saludar, comprobando que están con salud, aunque con el ánimo, pues como el de casi todos, ¿no? Pendular, Pedro Torres, bienvenido, muy buenas. Buenas tardes y bien hallados. Aquí estamos un día más para tener una charla con nuestros telespectadores y llegar a una cierta comunicación con ellos, ¿no? Pero es cierto que estamos un poco deprimidos o un poco bajos de moral, porque no estar bajo de moral en esta situación yo creo que es casi imposible. Y sobre todo yo diría a nuestros telespectadores y a mí mismo, ¿no? Seamos más cívicos, cumplamos un mínimo de reglas, porque la falta de civismo nos está llevando a un desastre. Creo que nuestras autoridades están haciendo alejación de su autoridad, un día y otro, tanto a nivel regional como a nivel nacional, pero sobre todo los ciudadanos debemos ser ciudadanos de pro y debemos cumplir con un mínimo de normas. Ese civismo, no podemos ir por la calle fumando, porque el fumar no deja de ser un vicio y en la situación en la que estamos es muy incívico ir por la calle fumando o ir corriendo sin la mascarilla. Enseguida entramos en esas reflexiones y en esos detalles. María José, compañera, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Sabes que estás de tu casa y últimamente más, eh? Sí. Ten cuidado, ten cuidado con TVR, que enseguida te echamos la red. Gracias por acompañarnos. A vosotros, por invitarme. Día hoy, de nuevo, de estar muy pendientes de lo que nos comuniquen desde el Palacete de Gobierno. A las dos de la tarde, cuando salga la presidenta y anuncie estas medidas, que es que efectivamente van a ser necesarias, porque apelar al autoconocinamiento, a la conciencia individual, no está funcionando. Y además es que las decisiones que tome el Consejo de Gobierno es que son necesarias y son las apropiadas. Veremos, porque en esta ocasión circula por ahí el rumor de que van a ser contundentes, de que van a ser restrictivas y que van a durar bastante tiempo. Javier Granda, bienvenido. Muy bien, buenos días. Buenas tardes. Pues fenomenal. Yo no estoy tan deprimido como trato de observar en vuestros gestos, ¿no? A ver. Yo estoy animoso. ¿Por qué? Pues porque estoy animoso, porque en la vida es así, la vida hay que estar animoso. Hay que afrontar las cosas con fortaleza y con ánimo, a pesar de las dificultades. Y a la que tiene una zapatería y le obligan a cerrar, ¿cómo le decimos que tenga ánimo? Porque no le llega el dinero, porque no le están dando ayudas, porque lo que les prometieron no le llega. ¿Cómo le decimos a esa gente que tenga ánimo? Bueno, tú nos has preguntado que cómo estamos nosotros, y yo creo que estoy animoso. Hay que estarlo. Efectivamente, la gente que está sufriendo las consecuencias de las medidas que está tomando el gobierno, pues no puede estar animosa. Claro. Hay que estar muy jodida, y lo entiendo perfectamente, ¿no? Yo tengo un hermano que acaba de cerrar su tienda de ropa, ¿no? Pues porque ya no daba para más. Claro. Y claro, mi hermano no está con ánimo. Está muy jodido. Sí, sí, como hay miles de riojanos, indudablemente, Javier es animoso, y los que tenemos la fortuna de estar en sus grupos de WhatsApp, demuestras diariamente que también a través de las nuevas tecnologías se da la lucha y la batalla. Efectivamente. Pero cuando llueve, reconocer que no llueve, yo no sé si eso es animoso o es una falta de realidad. A ver, venga, entramos. ¿Cuál es tu reflexión? Es que no estamos aquí hablando de que estemos animosos o que no estemos animosos. Estamos intentando analizar una situación que es nueva para todos, que los que hemos nacido en el siglo XX o XXI lo desconocemos por completo, y entonces estamos en esta nueva tesitura, ¿no? En mi familia hay una persona que se dedica a los problemas mentales, y me dice una y otra vez que en su consulta no dan abasto. Y no da abasto, no solamente para los ciudadanos, digamos, de la calle, cuando digo lo de la calle, ahora digo por qué. Porque lo que más van por su consulta son profesionales de la medicina. Claro. Quiere decir enfermeros, quiere decir médicos, quiere decir auxiliares, quiere decir todo aquel que está allí al pie del cañón, ¿no? Yo no creo que ninguna de estas personas, o la mayoría de estas personas, sean deprimidos, sean nada. Lo que se encuentran es con una tesitura nueva, con algo que no sabemos a dónde nos lleva, y con algo que nos lo explican nuestras autoridades, a mi entender, rematadamente mal. El que el ciudadano no vea una coherencia en las explicaciones, a lo mejor es que no saben darlas, o que no las hay, yo no lo sé. Pero la realidad es que no vemos una coherencia en las explicaciones, no vemos una coherencia en lo que la señora Concha Andreu dijo en la anterior entrevista. Bueno, tengo mis dudas, que en la que va a dar hoy, salgamos también con ideas definidas y claras. Lo vemos cuando el coordinador a nivel nacional, un día dice una cosa, otro día dice otra cosa, o sea, esto es, en fin, algo que nos está llevando a los ciudadanos, aparte de un miedo físico, nos está creando un problema mental, y creo que eso lo que hay que tener mucho cuidado. Y por eso digo que cuando llueve, hay que reconocer que llueve, y poner remedio, y sacar el paraguas. ¿Qué pensáis que va a decir el gobierno regional, o qué creéis que debe hacer, María José? Pues lo que debería hacer, no lo puede hacer, porque sus capacidades competenciales están muy limitadas. Y aparte de esa descoordinación que apunta Pedro, yo veo que quien puede ejercer ese mando único, que es el gobierno de España, no lo está haciendo. Ha dado un paso atrás, ya ha dejado las autonomías, y las autonomías es que tienen, es que este estado de alarma no les da ese poder para decir, bueno, pues ese confinamiento obligatorio, todos los ciudadanos en su casa... Esto que te queda una hora más temprana... Exactamente, entonces, dentro de la capacidad que tendrá, adoptará, pienso, todas las medidas que sean necesarias para parar. Esto hay que pararlo ya, los hospitales riojanos están ya al ochenta y tantos por ciento, bueno, bien lo sabe Javier. La UCI ronda peligrosamente el sesenta y tantos, ¿no? Me parece que era el último dato. En fin, que es que nos estamos jugando mucho, y si se para, se para. La gobernanza compartida, que es lo que dices a nivel nacional y las autonomías, eso nos ha demostrado que no funciona. O por lo menos en momentos de crisis no funciona. Nos ha demostrado en este momento, que es en que estamos en área. La gobernanza. Lo que pase con otras cosas, será otra cuestión, ¿no? Pero esa gobernanza no funciona en este momento. Claro, ¿qué puede hacer? Bueno, que habla Javier, pero ¿qué puede hacer el Estado? El Estado en este momento no puede convocar para quitar el sistema que tiene ya montado de antes. Necesita ir otra vez al Parlamento, necesita que los grupos apoyen esa decisión. ¿Y en qué entramos aquí? En decisiones políticas, que es lo que no están haciendo los políticos en este momento. Son tan cortos de mira que siguen siendo partidistas. Y no están haciendo política a nivel nacional y a nivel de algo que es muy grave, que es el virus. Javier, ¿qué crees que debería hacer el Ejecutivo Regional? ¿O por dónde piensas que pueden ir hoy las palabras de la Presidenta? Podemos ir por pasos, ¿no? De cara a la reunión que hay del Consejo Interterritorial, primera cuestión, por ejemplo. Yo creo que se debe pronunciar en favor de dar más competencia a las comunidades autónomas para tener más herramientas a la hora de tomar decisiones. Herramientas que tienen que ser seguramente distintas en función de cada comunidad. Aunque también hay que entender que el virus no entiende de fronteras y que pasa de un sitio a otro. Eso no se puede hacer, Javier. En cualquier caso, hombre, si se puede hacer nada... Hay que modificar el derecho de alarma, si no, no se puede hacer nada bien. No se ha hecho un reglamento específico para... Hay que convocar las cortes, hay que reunir a los grupos y hay que votar. Y entonces, menú cagado que se nos haga nada de hacer. Pero tú me estás diciendo qué tiene que hacer la Presidenta. Yo te lo estoy diciendo que creo que esta tarde en la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad, lo que debe de hacer es plantearle al Gobierno que necesita más herramientas. Entre ellas, por ejemplo, poder adelantar la hora de cierre total de la ciudad. Pero que para eso necesite que se reúnan en el Parlamento. Que no se puede. Que no digo que no. Que yo no estoy hablando de eso. Tú no estás hablando de la consecuencia. La pregunta es qué medidas tiene que tomar el Gobierno. Yo digo que una de ellas es que hoy proponga en el Consejo Interterritorial que tenga más capacidad de maniobra para poder cerrar la ciudad, por ejemplo, a las 8, a las 7 o a las 6 de la tarde. Esa es una de las medidas. Segunda, está demostrado que no se han vuelto a tomar medidas en relación, por ejemplo, con los centros comerciales y con los establecimientos como Mercadona, etc. Antes había una persona en la puerta que limitaba la entrada de la gente cuando estaba sobrepasada la presencia de personas. Y le decía, oiga, usted, lávese las manos ahí. Efectivamente. Y tomaban medidas. Y eso ya dejó de ocurrir. Y claro, vas al supermercado. Yo he estado esta mañana en el supermercado. Y hay un exceso de gente. Y no se guardan las distancias. Entonces, son medidas que se pueden volver a retomar. Y luego, ¿qué debe hacer también el gobierno? Autocrítica. Que todavía no le he oído ninguna autocrítica ni a este gobierno ni al del Estado ni a ninguna comunidad autónoma. Y que den unas explicaciones convincentes, coherentes con los planteamientos que hacen. Y eso no está ocurriendo. Incluso que sean transparentes en sus posiciones. Tomamos estas decisiones porque hemos analizado estos parámetros en relación con la salud de las personas y con el nivel de contagios. Y que lo expliquen bien. Incluso voy a ir más lejos. Si se pueden, y no sé si se hacen, actas de las reuniones técnicas que mantienen los responsables sanitarios, pues que las hagan públicas para que todo el mundo sepamos qué temas son los que se están analizando y cuáles no, para poder incluso aportar. Eso que en otros países, sobre todo en Estados Unidos, es perfectamente transparente. Un periodista levanta el teléfono y dice, oiga, envíeme las actas de esta reunión, de este órgano oficial. Y al instante las tiene. Eso no es una mala medida. María José, y se ha planteado, lo ha dicho Pedro, y es un argumento que teníamos también para la conversación, la desgobernanza. 17 comunidades, Javier, incide en que deberían tener más competencias para poder actuar cada una en función de sus circunstancias. ¿Cuál es tu sensación? Porque lo vemos no solo con la pandemia, también ha ocurrido con Filomena, la pelea entre regiones, comunidades y gobierno nacional y autonómicos en cualquier asunto. Había una fotografía que se viralizó, que sacó un periódico digital de Madrid, y se veía una carretera que comparten Castilla-La Mancha con Madrid. Hasta el límite de Castilla-La Mancha, todo limpio, ya retirada la nieve, y a partir de justo el límite de Madrid, todo lleno de nieve y la carretera cortada e inutilizada. Eso es un ejemplo muy gráfico de lo que ha pasado con la ola de frío y con esta tormenta, con Filomena, y de lo que está pasando con la gestión que cada comunidad autónoma está realizando. Porque no existe un mando único, que por cierto, hay que recordar que cuando el gobierno de España lo ejerció, porque debía ser así, en mi opinión, hubo comunidades autónomas, que claro, Alendacari, oye, yo gestiono mi comunidad y tú no tienes que ingerir en ella, y tal, Cataluña. Y se demostró efectivo, lo que pasa es que después ya se dio falsamente esa sensación de que habíamos vencido al virus, se activó la gobernanza para dejarles a los presidentes, ala, ahí lo tenéis. Pero parece que invocar el derecho de alarma. Sí, el estado de alarma. El estado de alarma, lo voy diciendo desde el principio. Si no vamos al parlamento, si los grupos no llegan en acuerdo, y al gobierno de la nación le está esperando el principal partido de la oposición para que vaya al parlamento a pedir la modificación del estado de alarma, porque de esa forma el gobierno se tiene que retrasar otra vez con todas las personas, perdón, con todos los grupos que le apoyan en el parlamento. Y vuelvo a decir otra vez, estamos haciendo política partidista, y no se han dado cuenta todavía los políticos, los políticos genéricos, lo digo de un signo o de otro, no se han dado cuenta en la situación en la que estamos. Hoy ha aparecido ayer, ha aparecido un caso en una comunidad española en la que su consejero de Sanidad se ha vacunado. Murcia. Es por no acusar a nadie, ni decir de qué partido ni de nada. ¿Qué nos demuestra eso? La falta de ética, la falta de respeto y la poca profesionalidad de nuestros políticos. Es que dice Javier, es que hay que dar a las autonomías más cosas, más derechos, más... Estoy de acuerdo, pero ¿en qué? Primero hay que saber cuáles son las reglas de lo que marca la Constitución española. Tú decías antes lo que pasó con Euskadi y lo que pasó con otras regiones, que ahora dicen lo contrario. Tenemos la castellana, que ahora lo baja 8 horas, se lo ha tumbado de momento el tribunal y se lo va a tumbar porque es ilegal, no se puede, porque entonces no tenemos un Estado de derecho, aquí cada cual baila con lo que quiere y eso no puede ser. Luego hay que marcar unas reglas y los políticos que de una vez se enteren de lo que estamos, del problema que tenemos, de los muertos que hay en este país, de los que puede haber y del sentido económico que se va al garete de todo el país. Pero siguen siendo partidistas, lo siento, se puede hablar de sanidad, se puede hablar de lo que se quiera, pero mientras nuestros políticos no sean éticos y no tengan la responsabilidad que su cargo les exige, cada día estamos... Esto erosiona mucho, erosiona mucho la imagen de un gobierno, esto está erosionando la imagen del gobierno de la Rioja, este gobierno podría haber hecho muchas cosas muy distintas a la anterior, pero no ha podido, no está pudiendo, porque está, como tiene que ser, enfocado y focalizado en la pandemia, entonces claro que le está erosionando, entonces bueno, pues eso es, dejarse tacticismos, de ver que hoy no, 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 que esto me quema a mí, lo subrogo, como quien dice, a las comunidades autónomas. Y aprovecho a echarlo de todos juntos. Partidarios del mando único, Javier, al contrario, de mayor autonomía por parte de cada comunidad, ¿verdad? Bueno, voy a explicarte un matiz que tengo en relación con lo que planteas, pero antes me dejas una medida que me ha parecido muy interesante y que no se ha utilizado. A ver, no ahora, sino durante los últimos 35 años, hay una norma que no se ha puesto en práctica en los centros de salud, que es educación para la salud, que hay personas expertas para poder trabajar ese campo. Entonces, en los últimos 35 años yo puedo decir que no ha habido, no sé, se pueden contar en La Rioja y en España, con los dedos de una mano, las charlas que ha habido en las asociaciones de vecinos, en los colegios, en los centros de mayores, en los cuales se pudiera educar a la gente en salud. Y ante un planteamiento, como tenemos ahora mismo, que la gente tuviera referencias, que se acordara, es que esto es en bien de mi salud. Y entonces, lo que no podemos pretender es que se tome una decisión, se tome una medida, y la gente la cumpla rajatabla, que eso no es posible. El otro día oí a una emisora de radio al responsable de Rioja Salud, quejándose porque la gente no utilizamos los móviles para decir dónde hemos estado. Sí, la aplicación del código QR, el radar COVID, todo esto. Bueno, primera cuestión. Las nuevas tecnologías no todo el mundo las maneja. Naturalmente. Estoy convencido que ahora mismo de la gente de más de 55 años, estas prácticas no las conoce. Y el que las conoce, dice, no sé si con buena lógica, dice, los cojones, voy a decir yo dónde he estado. Así te lo plantean en la calle. Es lo que hay, es así. Y entonces, si a esa gente no se le ha educado, no se le ha dicho, oye, es que esto va en favor de la sociedad, y pretendemos que al día siguiente, a rajatabla, cumplamos las normas. Pues esto no es así, y no va a ser así. Por mucho que el gobierno se empeñe, y por mucho que algunos defiendan que haya que sancionar las cosas que se incumplen. Quedan cinco minutos antes de publicidad, y sí que quiero hacer un breve, Pedro, te interrumpía, pero es que estamos viendo las vacunas que son lo que nos va a sacar, en teoría, y si el virus no muta ya a una cosa todavía peor, lo que nos sacará de esta pesadilla. ¿Cómo estáis observando el proceso de vacunación? También cada comunidad con sus estrategias, algunas guardándose la segunda dosis, otras poniéndolas todas. Pero bueno, poco a poco, Javier, tú, en tus mensajes incidías, en que hay un colectivo, a los que todavía no se les ha puesto, y que son esenciales, pero bueno, ¿cuál es tu sensación? Bueno, afortunadamente aquí se produce la acción-reacción, ¿no? Hemos denunciado desde la María Blanca que no se estaba vacunando a gente que está en primera línea, y afortunadamente ayer mismo empezaron a llamar a la gente para vacunarla. Bueno, pues esa es una cuestión que el gobierno debe de reconocer que ha cometido un error y que debe de abordarlo de otra manera. Y luego, ¿no se puede disculpar que no se vacunaba en La Rioja a más gente porque quería reservarse el 50% de las vacunas? Cuando ahora estamos viendo que no es así. Se le han entregado, no sé, recuerdo ahora mismo, de memoria, 9.000 vacunas y ha vacunado 8.000 y pico. Entonces, ¿ya no se reserva el 50%? Antes era la disculpa para no vacunar y ahora hago otra cosa distinta. Falta de ética. Claro, entonces estas cosas no pueden ser porque la gente lo vemos, la gente no somos idiota, la gente conocemos estas cosas. Y decimos, oiga usted, ¿qué decís en esto mal gobierno? Y claro, yo que soy de los que piensa que la vacuna es la solución, yo vacunaría todas las que tuviera, ¿no? Todas las vacunas que tuviera las pondría a la gente. Ocurre de nuevo, María José, lo mismo, ¿no? El gobierno, a las comunidades, tengan, aquí están las vacunas, orgánicense, como ustedes quieran. Y en el caso de la Rioja, claro, yo soy totalmente ignorante de cuáles son las razones técnicas que marcan cómo tiene que ser este proceso de vacunación. Pero a mí como ciudadana lo que me extraña es que cuando tienes la posibilidad, tienes 9.000 vacunas y tienes la posibilidad, pues inyéctalas todas. Inmuniza a la mayor parte de la población. Eso yo creo que sería un éxito, que habrá unas razones técnicas que acusajen reservar una parte, que lo desconozco. Pero sería, no es esta la solución, pues vacunar lo máximo posible, a la mayor velocidad posible, con toda la población, pues eso, acelerar los calendarios. Pedro. Bueno, yo es que debo ser un pesado. Debo ser un pesado y creo que lo soy, la verdad. Es que no se trata de cuestiones técnicas. Vuelvo a repetir otra vez. Es cuestiones políticas. Técnicas, las tenemos resueltas. En España se vacuna contra la gripe maravillosamente bien. No tienes ningún problema. Es una vacuna distinta, que es más sencilla de poner y de mover. Por supuesto. Estoy de acuerdo. Un inciso que sé que no... Cuando yo hice la mili, porque yo soy de los que hice la mili, nos vacunaban en una hora del orden de 500. Pasabais en fila y... Dos baterías completas. Sí, sí, sí. Luego, formas hay. ¿Por qué no se coge por la letra, por ejemplo, de los ciudadanos? Se llevan unos pabellones, se pone... Se tendifica aquello y vas pasando, ¿no? O sea, el problema es que tú decías antes, bueno, es que qué pasaba cuando el gobierno tomó la decisión de asumir toda la responsabilidad. Se le daba por todos los lados. Entonces el gobierno, que no deja de ser gobierno político, dice, ah, a cada cual lo que le corresponde. Claro. Y pasa esa cogobernanza a las autonomías. Y ahora las autonomías se encuentran que todo lo que protestaban no están con capacidad para resolver esos problemas. Y aquí ahora nos encontramos, volvemos otra vez por lo que he pesado, a una cuestión política, no técnica de exponer esas inyecciones, política. Bueno, señoras... Que tú me das y yo te doy. Sí, sí. Y al final los ciudadanos nos encontramos en medio de una guerra vergonzosa de los políticos españoles. Como decía María José... Provinciales, autonómicos y nacionales. Que erosiona la imagen de las instituciones. Señoras, señores, hacemos una pequeña pausa. Les recordamos a las dos. Es la noticia del día. Les vamos a ofrecer en directo esa comparecencia de la presidenta Concha Andreu aquí para conocer los detalles de esas nuevas restricciones. Hacemos una pausa y a la vuelta más cuestiones que las hay también fuera de las sanitarias. Mucha política, polémicas con el accidente de Sojuela de Nochevieja que sigue ahí el asunto. Más asuntos, más cuestiones aquí en La Rioja Directo. Más asuntos. Más asuntos. Más asuntos. Más asuntos. Más asuntos. Más asuntos.